Ok, ya no tiene la W. Podemos hacer all-in. Tengo el flash en 0, le flasheo de una. Nada, nada. Me ha dado a matar. Es imposible. Nada, allí. Bien. ¡Ujú! ¡Aaah! Viene el comando del sexo, caballeros. Madre de Dios. ¿Qué está pasando, gente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ujú! Perfecto.